Seguimos repasando mis juegos favoritos de cada sistema. Esta vez vamos a hacer algo loco aleatorio y vamos a saltar directamente de Master System a Dreamcast. ¡No, Capcom no! ¡Despierta, que vamos a hablar de tus juegos favoritos de Dreamcast! ¡Ah! ¡Espabila! Estaba teniendo una pesadilla con algo, vete a ver con qué. Bueno. No da miedo. Es que me he quedado traspuesto un poco. ¿Qué hora son? ¡Uy, qué bien! Las 5 de la madrugada. Es la hora de grabar vídeo. Sí. Todo va estupendo, no os preocupéis, no me he vuelvo a dormir. ¡Eh! ¿Eh? ¿Qué? ¡Despierta! Dale, es la edad. Bueno, ¿qué íbamos a hacer hoy? Y vas a hablar de tus juegos favoritos de Dreamcast. ¡Ah, sí! Mis juegos favoritos de Dreamcast. Bueno, ya viste que ya hicimos el vídeo de Master System. ¿Eh? Los... Mis 15 juegos favoritos de Master System. Ya explicamos un poco las normas, pero las resumo rápido. Luego no queda un vídeo muy largo que se queja la gente. A ver, primero, 15, porque sí. Porque 10 se me hacen pocos y 20 se me hacen muchos, pues 15 favoritos. Segundo, mis juegos favoritos. Míos. ¿Vale? A los que yo les tengo un cariño especial. No los que sean los mejores de la consola, ni los que yo considere los mejores de la consola, ni los que nada. O sea, mis favoritos. Míos de mí. Y... Sin ningún orden especial. ¿Eh? No va a ser un top del 15 al 1, ni nada de eso. No. Lo voy sacando sin ningún orden específico. Y son los tuyos, no los míos. Yo diría el mío en otro momento. Exactamente. Los míos, míos, para mí. ¿Eh? Que puede salir un juego que no tiene ni por qué ser mucho menos de lejos el mejor de la consola, pero... De hecho, no tiene ni por qué ser exclusivo. Ni siquiera. ¿Ok? Pues eso. Y una cosa importante. Otra norma que dijimos en el vídeo de Master. Solo he metido juegos que tengo de Dreamcast. En Dreamcast es importante remarcarlo, porque hay al menos dos casos que los he dejado fuera. Porque en su día, bueno, son de los pocos juegos que jugué piratillas en Dreamcast. Y luego estaba buscando la versión original, pero todavía a día de hoy no la sé cuando no la he conseguido. Pero sí los he conseguido, por ejemplo, en PlayStation 2. PlayStation 2 yo los tengo originales. Son el Crazy Taxi y el Marvel vs. Capcom 2. El Crazy Taxi es más común, digo yo que acabara trayendo tarde o temprano. Y el Marvel vs. Capcom 2, pues bueno, ese va a ser más difícil encontrarlo, ¿no? Pero bueno, esos los tengo originales en Play 2. Y bueno, en un momento juego con esos. Pero si los hubiera tenido en Dreamcast originales, pues posiblemente los hubiera metido. Y el Marvel vs. Capcom 2 lo habría metido seguro. Pero bueno, quería hacer esas dos menciones honoríficas a su uso. Y ya está. ¿Algo que haya que hacer antes? Saludos, previos, algo que tuvieras que decir. Me parece que no. Decir que la encuesta última de consola de desarrollo por Nintendo, que ya lo veremos en algún momento de la vida. Y también quiero agradecer a David y a saludar a ese montón de nuevos suscriptores que tenemos. Que tenemos un montón de suscriptores nuevos. Que han venido gracias a la colaboración que hicimos con Han. Nos han conocido gracias a él. Y también a la recomendación que nos hizo nuestro amigo Pesey Mike. Así que un saludo a todos. Y espero que les guste el canal. Bien, pues eso. Saludados todos. Y a los antiguos también, porque hombre, hay que saludar a todo el mundo. Claro, pues... Saludo a todo el mundo. Por supuesto. Pues empiezo ya. Empiezo ya. Tú dices que tú haces el tuyo aparte. Yo hago mi aparte, ya lo haré. Yo ahora mismo estoy haciendo dos de música y mis recuerdos en plan... No está el FAG y tal, pero... Puedes ir... Mi infancia no sí ya, pero sí. Cuando saque yo uno de estos, si coincide con los tuyos, pues lo puedes decir. Yo ya lo haré en mi momento. No me voy a meter porque es tu tema. Aquí es tu opinión, tus cosas y yo ahí no tengo nada que decir. Que porque primero Master y luego Dreamcast, ya lo he dicho. O sea, aleatorio totalmente. Voy a ir de sistema a sistema aleatoriamente. A lo mejor el próximo es la Super o Playstation, da igual. Esto no lo vamos a hacer como los... Como otros de consolas que hacemos con encuestas. O de sagas que los vamos haciendo por orden, ¿no? Esto según... No lo de la pica. Según que en el momento te levantes y digas... Voy a hacer esto. Pues eso. Bueno, voy enseñando ya juegos, ¿no? Y hablando de ellos. Pues mira, voy a empezar siendo poco original. ¿Eh? Porque todos sabéis que este juego iba a estar aquí. Siempre está, diréis que está. Cuando se habla de Dreamcast. Y va a ser poco original. Además, el único que tengo metido en una bolsita. Bueno, el único no. Su secuela también la tengo metida en una bolsita. De estas protectoras. Porque esta caja la verdad es que es... Ya sabéis... Vais sabiendo cuál es. ¿No? Creo que os estoy dando ya pistas de cuál puede ser. Antes de nada, ya sabéis que antes de enseñarlo, se lo enseño a... Para que ella, sin decirnos qué juego es, nos cuente alguna cosilla de él. Tu experiencia con él. Yo creo que este es uno de los juegos que define las brincas. Cuando se habla de brincas, directamente se te viene este juego a la cabeza. ¿Y tú este la has jugado? Desgraciadamente no. Pero lo jugaré. Algún día lo harás. Lo jugaré algún día. Algún día lo harás. Y sé que me va a gustar porque según lo que me has contado todo el juego, encaja perfectamente con mi gusto. Así que lo más probable es que me enamore de él. Bueno, pues... Con eso sabéis que no es un Sonic. Ya más o menos supongo que a muchos lo habréis deducido. Shenmue. El primer Shenmue. Hay que decir también, como regla, que cuando se tratan de sagas... Cuando se trata de sagas, una franquicia que tenga varias entregas o lo que sea. Lo que hago es escoger el que más me gusta de esa franquicia. Para esa consola, por ejemplo, en el de Master System. Pues en vez de poner todos los Sonic, pues puse el Sonic que más me gustaba y luego hablaba un poco de los demás. ¿Vale? Pues en este caso, entre los dos Shenmue, he escogido el primero. Para enseñaros aquí. Por supuesto, el 2 también me encanta. Pero he escogido el primero. Porque, bueno... Digamos que fue el del pelotazo. Y porque el 2 en Dreamcast, pues bueno... Ya lo he contado alguna vez por aquí. El dichosa cruceta del mando de Dreamcast. En los Quick Time Events secuenciales, esos que tienen Shenmue 2. Pues la verdad es que me fastidió bastante. Y esperé a pasármelo. Lo tuve que dejar casi al final, la parte final del juego. Y acabármelo en el de Xbox. Cuando conseguí el de Xbox años más tarde. Pero bueno. Por eso he escogido el de Dreamcast. El primero, el Shenmue 1. Que además le tengo más cariño. Y además es el que es exclusivo de Dreamcast. El 2 está también en Xbox. Y bueno, aquí lo tenéis. Su fundita de cartón. Los dos discos. Yo este lo compré nuevo en su día. Nuevo nada más salir. O sea, en tienda. Y el 2 con el 2 se hizo lo mismo. Comprado nuevo, en tienda. Nada más salir. Este Shenmue no ha tenido más dueño que yo. La verdad es que, bueno. La caja de cartón ahora ya. Porque la tengo guardada. Pero ya veis que. De simplemente tenerla en la estantería o lo que sea. Pues se te va raspando por aquí. Y es una pena. Por eso lo metí en. En una bolsa. Pero bueno. Pues aquí están. Son dos cajas. Metidas en una fundita de cartón. Y bueno. ¿Por qué he escogido el primer Shenmue? Pues yo creo que cualquiera. Entendería por qué, ¿no? Cualquiera que conozca a Dreamcast. Pero. Cuando se habla de Shenmue. Mucha gente. Luego les preguntas. Tú ves a alguien hablando de Shenmue. Ay, Shenmue. Que obra maestra. Que genial. Que no sé qué. Pero luego a la mayoría les preguntas. Y no la han jugado. No la han jugado. No lo conocen. Realmente. No lo tienen. Lo saben de oídas. Ahora. Con que se va a sacar Shenmue 3. Pues bueno. Están pidiendo reediciones. Que podrían dar a conocer el juego y demás. Pero. Yo lo he explicado ya alguna vez aquí. Yo creo que Shenmue. Era un. Es un juego muy grande. Lo sigue siendo hoy en día. Lo sigue siendo hoy en día. Pero que yo creo que era algo que había que vivir en su época. Por mucho que hoy en día te lo reediten. Te hagan una versión HD. Te hagan. Lo que sea. Yo creo que hoy en día no se entendería igual. Los juegos han cambiado mucho. Han evolucionado mucho. Y mira. Para que os hagáis una idea. Un amigo mío. Me encantaba Shenmue. En Dreamcast. Y me acuerdo cuando salió el Grand Theft Auto. El Vice City. De. De Play 2. Dijo. Ostras. Esto sí que es interactivo. Y sí que puedes hacer lo que te dé la gana. No como el Shenmue. Fijaos. Para que os hagáis una idea. Estamos hablando del GTA Vice City. En Play 2. Y a él le encantaba el Shenmue. Porque podías hacer lo que te diera la gana. Decía. Esto es como la vida real. Salir por ahí. Trabajar. Y hacer tu vida. Y lo que sea. Ya con el Vice City venía diciendo esto. Que los juegos han evolucionado mucho. Han cambiado mucho. Y ya en su día Shenmue era un poco especialito. Tenía un. Un control un poco raro. No igual. Pero le pasaba más o menos como a los primeros Resident Evil. Y no sé. No todo el mundo. Yo ya en su día. En su época. Vi que no todo el mundo. Se ponía delante de Shenmue. Y decía. Ostia. O sea. Había gente que sí. Yo flipé. Yo aluciné con el juego. Pero no todo el mundo. No todo el mundo que se lo ponía. Decían. Sí. Que graficazos. Que chulo. Que no sé qué. Pero luego se ponían a jugar. Y no. Es un juego muy especial. Muy raro. Que no sé. Lo más parecido es. Yo que sé. Una especie de aventura. Tipo Heavy Rain. Pero con partes de lucha. Yo que sé. Es una cosa. Muy rara. Y yo creo que la gracia del juego. Y lo que impactaba del juego. Era en su época. ¿No? ¿Qué te parece? Lo que tú has dicho. ¿Tú crees? ¿Tú crees que hoy en día Shenmue sería bien recibido? No. Si lo sacasen como juego para público general, no. Si hoy en día sacasen una revisión de Shenmue, lo jugarían gente que más o menos ya se puede esperar. ¿O qué es? ¿O qué? Si no lo has jugado, no sabes cómo es. No te lo pueden explicar. Shenmue tiene mucho nombre. Y seguro que mucha gente nada más que poner el nombre se acercaría a él. Pasa como el Snatcher. Quien se ha jugado al Snatcher. Pero tiene nombre. Y si reeditan mañana el Snatcher, pues todo el mundo se va a ir a jugarlo. Bueno, no digas muy alto lo de quién se ha jugado al Snatcher que mira lo que le pasa a otro lado. No, hombre, a ver, pero a ver, son poquitos los que realmente han conseguido. Pues el Snatcher es un juego muy raro, incluso en los sistemas en los que está es muy difícil de conseguir. Es decir, y reeditado que yo sepa no se ha reeditado. Salió su día en los sistemas que salió y ya está. Y oye, será un juego estupendo todo lo que tú quieras, eso es ninguna duda. Pero poca gente realmente lo ha jugado. Es decir, habla de él diciendo, no, yo me lo he jugado, yo me lo he pasado. Que los hay. Por supuesto que los hay. O sea, me han hecho un juego en emulador. Igual que en enmulador también, en emulador. Igual que en enmulador, hay muchos que han jugado en enmulador. Pero también pues eso, es un juego que mucha gente, pues esperando a lo mejor que algún día lo rediten o lo que sea y tal, pues no lo ha jugado. Y lo conoce de oídas y cosas así. Y pues pasa eso. Es lo que se llama un juego de nicho. Exactamente. Y yo lo abierto muchas veces, digo, porque el trato temprano se gala. Yo creo que los va a reeditar. Ya sea por el 3 ahora, cuando sea. Y cuando lo hagan, pues no quiero ver decepciones. No quiero que venga la gente rágándose las vestiduras de, ay, si esto no era para tanto, si es que no sé qué. Hay que ponerse muy bien en su momento, en su época y en la situación. Y aún así es un juego especialito. A mí, desde luego, al margen de la sorpresa técnica y de la complejidad del juego en su momento y todo eso, lo que me gustó fue la ambientación que tiene ese Japón de los 80 y la trama. La trama tiene un encanto especial, unos personajes muy... Ya no solo los protagonistas, sino, yo que sé, gente que a lo mejor te encuentras por la calle habitualmente, los que sueles hablar cosas así, tienen su encanto. No sé, es como... Un juego que tienes un encanto especial. Y bueno, realmente lo que haces es vivir una aventura, pero con libertad, con cierta libertad, ¿no? Tú hasta entonces... Hoy en día te suelen dar libertad, ¿no? En los juegos. Pero entonces... Pues no te iba conduciendo el juego, no te iba llevando de una fase a otra, a otro sitio y tal, ¿no? Tenías que hacerlo tú. Salir de tu casa todos los días, dirigirte hacia el sitio que tocara en ese momento y allí pasaba lo que tenía que pasar y tenías que averiguar al día siguiente dónde tenías que ir y así. Y atrás otro, es como que tenías que conducir tú el juego, ¿no? No el juego conducirte a ti. Y yo creo que esa es una de las cosas que sorprendían de Shenmue. Por ejemplo, el poder trabajar para ganar dinero, para ir consiguiendo cosas. Las peleas son muy al estilo Virtua Fighter. Que bueno, a mí no es un tipo de juego de lucha que me vuelve especialmente loco, pero está chulo. Es interesante, pero tiene ese concepto como de beaten up. De repente, pues, te lias a tortas. El tema de los Quick Time Events, pues bueno, Shenmue lo puso de moda. No lo inventó ni mucho menos, eso ya estaba ahí de mucho antes, pero... Digamos que lo puso de moda y a mí es una cosa que me fastidia bastante porque la verdad es que con los Quick Time Events nunca me he llevado demasiado bien. Si es un juego que está hecho así enteramente, como los antiguos Full Kitchen Vídeo, Dragon Slayer, -Ross Avenger, esas cosas, vale. Pero que en un juego que sea de aventura de repente estés viendo tranquilamente una secuencia y pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi, dale al botón de la botón, no mueres... Me repatea mucho. Y hoy en día se meten prácticamente todos los juegos, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿A ti te gustan los Quick Time vs? Ni me gustan ni me disgustan Están ahí y ya está A mí no sé, a lo mejor en un momento dado Mientras estás jugando y eso, pues bueno Por lo menos te esperas que te salga algo Pero cuando estás tranquilamente viendo una secuencia De vídeo o cualquier cosa del juego Y de repente sale el botón Es que si estás pendiente para ver si sale No estás atento a la secuencia En fin Pero bueno, y veremos a ver también en qué idioma sale Porque a Semua en su día le pesó muchísimo El tema del idioma El tema de De venir en ingles y tal Pero bueno, veremos a ver qué pasa si algún día lo reeditan Yo sé muy Hace falta mucho ejercicio De situarse en la época Y de De realmente conectar con el juego Es un juego que si no conectas en los primeros compases Tienes que darle algo de tiempo Ponle un par de horas o tres de juego Pero si no conectas en el principio A lo mejor va a ser difícil ya que conectes El resto del juego Y bueno Yo ya le digo que le tengo mucho cariño Por eso lo he cogido aquí Pero Pero no creo que sea un juego Digamos que todo el mundo vaya a ponerse y a gustarle Y bueno Digamos que eso va uno un poco con cada uno No es un juego que guste fácilmente a todo el mundo O que disguste Va un poco en lo que lleve cada uno Y en lo que sienta uno cuando lo juegue ¿No? ¿Tú crees, por lo que ya te he contado y has visto Que si te gustará? Sí Porque es que me gusta ese tipo de juego A mí me gustan los simuladores de vida Así que Esto no es literalmente un simulador de vida Pero Me ve un poco de género Así que Yo conociéndote y sabiendo las cosas que te gustan Yo creo que este juego sí te va a gustar Por eso Pero ¿Qué es eso? ¿Tiene que ser que congenie con vosotros? O si no Es un juego de nicho Es un juego que has dicho antes con Snatcher No es que realmente no haya jugado nadie Sino que es un juego de nicho Y el gran público No, no Pero que lo ha jugado gente Pero digo Mayoritariamente la gente El gran público No lo ha jugado Vamos El público Normal Que va alguien Y dice Compra el juego del momento No se va a comprar Snatcher No lo hizo en su día Y no lo ha hecho Eso es a lo que te has querido referir Y quiero explicarlo bien Que luego vienen los problemas Te quiero recordar Lo que le pasó a otro caso No Quiero recordarte Yo creo que lo he explicado bien Es decir En sus vídeos son de cachondeo Y dice que son de cachondeo Yo creo que lo he explicado bien Si estoy hablando de un público mayoritario Por supuesto Hay gente que ha jugado en Snatcher O a Snatcher Eso es así Yo estoy aquí No me jugó a Senmue Pero Y además en la época En su momento Y comprar nuevo Que es lo que digo muchas veces Tanto rollo de Apoya a Senmue Apoya a Senmue No A Senmue había que apoyarlo en su día Comprándolo nuevo en la tienda Cuando salió Que es cuando a Sega Le contaban estas cosas No ahora Pidiéndolo por ahí Pero bueno Ya si quieres el 3 Pues apoyando a Suzuki A YN con X Pero bueno Que alegría Cuando anunciaron a Senmue 3 Me despertaron tu grito Es que yo no estaba viendo la confe Porque tenía que trabajar por la mañana Y te escuché gritar Yo creo que te lo has soñado Porque yo grito cuando presentaron a Senmue 3 No di De alegría De alegría De alegría Sí, sí Bien Me acuerdo Y me desperté como que ¿Qué es eso? Me parece que se confunde con otro juego Y vine a buscarme a la habitación Mira, mira, mira No porque además Te confundirás con otro juego Pero vamos Yo contento me puse Me puse cuando anunciaron a Senmue 3 Pero Yo ya sabía lo que había pasado Yo no iba a pasar Yo muchos Eso ya da para un vídeo entero Pero Tiempo antes de que se anunciara Yo ya daba por sentado Lo que iba a pasar con Senmue 3 Sí, todo el mundo se iba a poner como contento Como loco y tal Pero ya sé yo Que el día que salga Va a pasar como cuando lo reediten Que no todo el mundo Se va a saber entender con él Supongo como ha pasado con Yooka Leary ¿No? No es lo mismo Pues parecido Pero no es lo mismo No sé Que es Es algo muy especialito ¿Eh? Le puede gustar a cualquier tipo de usuario Incluso a alguien que nunca haya jugado Un juego de ese tipo O no haya tenido la Dreamcast O tenga los años que tenga Da igual Se puede poner y le puede encantar Eso no es que Tengas que ser de un tipo concreto Sino va con tu propia forma De ser de ti mismo Que Te entre el juego En el momento de De ponerlo o no Pero vamos Que no es un juego Que le va a gustar a todo el mundo ¿No? Yo creo que se entiende Se entiende Bueno Vamos pasando a la siguiente ¿O hacemos un vídeo exclusivo de Shenmue? No, adelante Ya haremos de Shenmue cuando salga Shenmue 3 Repasaremos la saga Y todo ese rollo Pues bueno Vamos a la siguiente Este que tengo por aquí A ver que nos dice Asdell Antes de que lo enseñe Es que si digo cosas voy a desvelar Bueno, pero a ti que te parece este juego Es que lo que has visto Me parece que tiene unos cielos azules muy bonitos Ya ¿Y es muy emblemático de Sega o no? Muy, muy emblemático de Sega ¿Y esta versión de Dreamcast en concreto ¿La has visto? No No, he jugado a la Dark KB Ha jugado a otras versiones Pero esta en concreto no Bueno, pues vamos a enseñarlo ya Pocas pistas nos ha dado Es que no quiero spoilear Daito Nausa 2001 Este juego recuerdo que cuando salió en Japón Para mí me encanta Daito Nausa Al primero de Satur Al primero, eh Al que tanto se queja la gente de él Yo ese juego le he metido Cientos y cientos y cientos de horas Me lo pongo hoy en día Y sigo jugando y me gusta Sí, sí, o incluso hoy en día Estoy probando a lo mejor la beta de Gran Turismo Sport Y me harto Y coge y me pongo el Daito Nausa O algún juego de la época Y lo hago Y ahora se puede dar fe de ello, ¿no? Y el Champions League Circuit Edition lo mismo Lo pillé después, me encantó Y a mí Daito Nausa me encanta En general Y entonces Cuando salió esta versión en Japón Porque salió antes en Japón Que además aquí tenía modo online Que luego aquí se lo quitaron Este es uno de los que copié Digo, bueno, mientras va saliendo aquí Pues me lo copié Y luego ya cogí el de aquí El europeo Y bueno Es una maravilla Es decir Tienen que gustarte los juegos de coches tipo arcade No me vale que coja alguien Habituado al Forza y al Gran Turismo Y se lo pongas Y le vaya a gustar No, este juego No es de ese estilo Es como si le pones un Mario Kart Pues tampoco lo van a entender Pero este tipo de juegos arcade A mí es que me da igual Si es tipo más simulador Como un Gran Turismo Lo que sea O si es tipo arcade Los juegos de coches me encantan Y este Daito Nausa 2001 En concreto de Dreamcast Pues le metí bastantes horas Y bueno Imaginaos Viniendo del Del de Satur Este que tiene los gráficos Del Daito Nausa 2 De arcade Que nunca se porteó Es como una especie de remake Del Daito Nausa original Y además metieron más cosas Metieron los circuitos Del Champions League Metieron otros coches Y más contenido Y la verdad que se juega muy bien En Dreamcast Tiene un control muy arcade Muy raro Se derrapa muy Muy así Pero la verdad que es un juego Muy bonito Gráficamente Los circuitos son preciosos Y sobre todo la música ¿No? Que sería Daito Nausa Si la música No sería Daito Nausa Pues bueno De hecho este fue De los últimos que salieron De Dreamcast aquí Los últimos que trajeron Estoy viendo que incluso Tiene ya el sello de Infogrames aquí Que fue Se convirtió La distribuidora de Sega Cuando En aquellos últimos años Y bueno Aunque ponga ahí Que tiene funciones online Son clasificaciones Y cosas de esas La pena es que el modo online Se lo quitaron aquí En la versión europea Porque ya no podían mantener Los servidores Pero bueno A ver si algún día En consola Solo en arcades Lo que si salió hace unos años Es el primero Primero Daitona Usa de arcade Lo sacaron en Play 3 Y en 360 Además con una versión Tremebunda Mejorando el arcade original Con modo online Con toda esa versión Es la leche Y bueno Digamos que el último Daitona Nuevo realmente Pues fue este Hasta ahora Que salió el 3 Pues aquí está ¿No te lo he puesto yo Hasta aquí nunca? Creo que no Pues yo creo que te gustaría Seguro Vamos con el siguiente Nos vamos a otro Juego de coches A ver Se lo voy a enseñar Este Ni te va Ni te viene En ningún momento ¿No? No No lo he jugado Hombre Sé el legado Que tiene Y tal Pero Yo no Yo juego de coches No es mi género Favorito Pues sí Voy a sacar otro De coches más Aquí está El SEGA GT El primer SEGA GT Hay mucha gente Que lo considera Pues simplemente Una especie de Ripoff de Gran Turismo Ya sabéis que a mi Gran Turismo me encanta Soy fan de la saga Desde el primero Tenemos vídeos ahí Donde los he enseñado todos Bueno Aunque la serie últimamente Pues Polifony Parece que está un poco torpe Hace unas cosas muy raras Pero bueno Esos son otros menesteres Pero vamos Del primero al 6 Fan de la saga Bueno Y esperemos que al Sport también Cuando salga Y este juego salió Pues antes que el Que el Gran Turismo 2 Mira ahí vienen los bomberos Hace un calor tremendo Por cierto Sí Pues bueno Este juego salió antes Que Gran Turismo 2 Pero salió Entre Gran Turismo 1 Y Gran Turismo 2 Claro yo venía de jugar A Gran Turismo 1 En Playstation Y había flipado Con el juego Me había encantado Y demás Y cuando dije Hombre Pues un juego así De ese estilo Pero de SEGA Yo creo que toda la vida He jugado con juegos de coches De SEGA Tienen que tener algo especial Los juegos de coches de SEGA Sí Sí, no De hecho hasta Bueno digamos Quitando los grandes De coches En la época de Playstation Como Colin Marrae Gran Turismo Ese tipo de juegos Realmente el trono De los juegos de coches Lo ha tenido SEGA Durante muchos años Y fueron uno de los principales Motores junto con Nanco Del salto al 3D De hecho casi me atreví a decir Yo el principal Pero pues eso Cuando me dijeron Mira un juego De tipo Gran Turismo De SEGA Pues dije Trae O sea no hace falta Que me lo vendas más Y la verdad Que el juego Me sorprendió gratamente Muy gratamente De hecho yo Me atrevería a decir Que así que me gustó Más que el primer Gran Turismo No más que el segundo Pero sí más que el primero Porque hombre Gráficamente el salto Era tremendo Pasar de Playstation 1 A Dreamcast Que luego Claro Yo tuve que ir para atrás ¿No? Pasar de esto Al Gran Turismo 2 Técnicamente tuve que Dar un paso atrás Pero bueno Gran Turismo 2 Tenía otras virtudes Y personalmente Me parece mejor El juego Me gusta más ¿No? Por ahí digamos Que valoro más El contenido U otras cuestiones Pero bueno Este juego Tenía otras cosas Muy curiosas Hay gente que lo critica Por el control Bueno Pues ajustar un poco Tampoco Es acostumbrarse Pero Yo creo que una de las cosas Que me llamó la atención Fue lo de poder Crear tu propio coche Eso no es algo Que se ve habitualmente En un juego de coches Crear Tu propio coche No estoy hablando De coger un coche Y tunearlo No, no Crearlo desde cero Coger El chasis La tracción El motor La carrocería Tienes distintos tipos De carrocería Ponerle nombre Todo eso O sea Crearlo desde cero No A ver No son unas opciones Ilimitadas Son Reducidas Tienen su límite Pero podías crear Una amplia variedad De coches Y hacer tu propio coche Oye Pues está muy bien ¿No? Que te parece a ti eso Y no es algo Que se vea nunca O sea Tanto rollo Con estos juegos De coches Que han salido después Y a ninguno Se le ha ocurrido Volver a reutilizar Esa idea Yo la verdad Que en un gran turismo Una cosa así Mira Para los que no Reutilizan la idea Van a por ellos Pues eso Yo en un gran turismo Una cosa así Pues la verdad Que me encantaría Una cosa de este tipo ¿No? O en Es algo posible Y además Con las opciones Que tenemos La tecnología Tenemos hoy en día Las opciones Que tenemos hoy en día Pues daría para poder Modelar por ejemplo Un poco esa carrocería Y decidir tú La forma que tenga ¿No? No tener que coger Entre varias preestablecidas Yo creo que sería interesante Una cosa por el estilo ¿No? Porque tenemos editores De personajes Editores de circuitos Cosas así Pues un editor de coches En un juego de coches Mira Si alguien Quiere hacer un juego de coches Y está buscando Una idea original Para metérsela Pues mira Ahí tiene el SEGA GT Que se la va a dar Y además curioso Porque posterior al SEGA GT Pues no está eso Que luego siguió la serie En Xbox Pero bueno Vámonos con otros Y este No es de coches Ya Hay algunos más de coches Quedan algunos más de coches En aquella época Hoy sigo siéndolo Pero en aquella época Sobre todo Era muy de juegos de coches Y hay unos cuantos más Por ahí Siguiente A ver Que te lo enseño Uy Este juego es una pasada Este si lo conoces Vaya que si lo conozco Este si lo podrías meter En un top de favoritos Tuyos Sin duda Si ¿Eh? ¿Qué puedes decir Sin espoilear? Curro arcade De SEGA Con versión directa Que hay una versión De este juego Muy rara Muy rara Que me encanta Y me gusta más que este Pero este ya de por sí Tiene Muchos puntos Para ser uno de mis favoritos De la consola Y probablemente De todo el catálogo De SEGA Amo este juego Y sobre todo amo su doblaje Y la saga en general La saga en general Pero este es mi Bueno No iba a decir que es mi favorito Pero me he acordado De que hay otro De que hay otro Que me gusta más Pero ambos son la hostia Todos son la hostia Realmente Ya sabéis que es una saga Que es un arcade de SEGA Muy bien porteado La verdad que eso En Rincar No es decir mucho Porque hay muchas cosas así Pero bueno Vamos a desvelar ya ¿Cuál es? Desvelar Que hay una risa muy guay Sí La de Goldman Ahí está De House of the Dead 2 Pues la verdad Que fue el primer House of the Dead Que yo jugué Porque el original De Saturn En su día No lo tuve Ahora sí lo tengo Pero en su día No Y Pues este sí Fue el primero Que jugué En consola El primero Fue el primero Que jugué En arcade O ya se lo he jugado Mucho en arcade Luego ya conseguí El de Saturn Y ya jugué al primero Pero este Este House of the Dead Pues la verdad Que la conversión De la recreativa Es 100% Más modos extras Más opciones Más cosas Y además Que está pereznemente En casi todos Los salones recreativos Cuando vas Hay unas altas posibilidades De que te encuentres Este juego Sí Pasa como con el Sega Rari 2 O con el Daytona Usa 2 Todavía se ven por ahí Sí, sí Es una cosa curiosa Sí, sí Todavía hoy en día En arcade Se suelen ver estos juegos Se suelen ver más el 2 Que el 3 O incluso el 4 Que también los he visto Y los he jugado Y me encantan En la recreativa Pero el 2 Es el que más se ve Y yo eso Mira Yo que este No tengo pistola En Dreamcast Lo he jugado con mando Pero ese cooperativo Jugar a dos jugadores Con mando Todos esos secretitos Que tenía el juego De que a lo mejor Disparas en un sitio concreto Y encuentras un secreto O vas por otro sitio El juego no es muy largo Es un arcade Es cortito Pero oye Tantos secretos Y tantas cosas Que tienes para sacar Reincita Rejugarlo muchas veces La ambientación El humor que tiene No sé Me encanta Ese doblaje A los Resident Evil 1 Con Goldman Que parece Wesker Y esas cosas ¿No? Todo Es todo Si os gusta El doblaje Del primer Resident Por Las risas Las risas Este juego Tiene un doblaje Igual Muy por el estilo Es como Ese rollo Zombie de la época ¿No? Es que es serie B 100% serie B Pero intencional Creo Sí No es tan evidente Como en el Loverkill Que Ese sí es mi favorito Bueno este Y el Loverkill Los dos Es que el juego De vez es así Aposta Es serie B Es en plan No dándole un toque serio Sino Arcade Divertido ¿No? Sí Y luego está el Tepin ODD El que tú decías Era el Tepin ODD Que lo que haces es matar a los zombies Y en vez de disparando Escribiendo Y escribiendo Frases súper absurdas Con un teclado Es como un curso de mecanografía Pero con zombies Pues sí Bueno Pues este es Uno de estos 15 juegos Mios favoritos de Dreamcast Que tengo por ahí Otras versiones La de Wii Por ejemplo Pero bueno Esta que es la primera Pues es La que se le tiene más cariño Y le digo que con este Pues es con el que conocí La saga Jorodede Y luego fui Tanto para adelante Como para atrás con ella Así que tenía que estar aquí Fíjate Que yo me pongo a hablar de zombies Y saco un juego Que no es un Resident Bueno Pues vamos con el siguiente ¿Cuál puede ser el siguiente? Una radiografía Lo único que puedo decir Ah, tú ves la portada De este juego Y te viene en mente Una radiografía Sí Pero no es una radiografía Es que ya Su mente funciona así Yo ahí veo una radiografía ¿Eh? O incluso una ecografía Va más Bueno y del juego ¿Qué puedes decir Sin spoilers? Coño Es que sin spoilers Tío Sin spoilers Yo te he dicho Alguna vez que lo juegues ¿No? Y tú no has querido No Eh Digamos que es una secuela Es una secuela Y la primera Era el anterior Si te lo jugaste Sí Pero este no había forma Y eso que hay un personaje aquí Que te gusta mucho Sí Y si alguna vez te lo juegas Era por ese personaje Efectivamente ¿Eh? ¿Crees que ya habrá acertado Alguien que juego es Con esas pistas? Y quizá Lo juegue De Que un niño Quizá Pero vamos No te hagan muchas ilusiones Sí porque viene un remake En camino de este juego Y bueno Si lo he sacado después Del caso de Death Hay zombies también Entre medias Yo creo que ya es evidente ¿Cuál es? ¿No? Hombre claro Es Hello Kitty Claro Hello Kitty Aquí está la radiografía De Hello Kitty Pues ella dice Que esto le recuerda A una radiografía Es una radiografía Pues el Resident Evil 2 ¿Por qué pongo este aquí? Porque hombre Yo venía ya de jugarlo En Play 1 Y mucho Sacarme todos los extras Todos los secretos Y todo eso Entonces claro Pues yo cuando me pillé El de Dreamcast Dije oye Pues tiene mejores gráficos Se ve bien y tal Pero No esperaba jugármelo tanto Y Le metí bastante caña también Me volví a sacar todo Y Y tremendo Como ya he dicho al principio Cuando Hablo de una saga Escojo uno De esos juegos Que es el que más me gusta Pero de nuevo paso Voy a aprovechar Para hablar también De los otros Resident que están en Dreamcast Un poquito ¿Y por qué he escogido Resident 2? Pues hombre En Dreamcast Están el 2, el 3 Y el Code Verónica Y entre esos 3 El que más me gusta Es el 2 Sabéis que en mi ranking Pues el Resident Que más me gusta Es el primero Pero el primero No está en Dreamcast Y el siguiente Y el siguiente es el segundo Y el siguiente El tercero Entonces Por pura lógica El que tocaba escoger Como representante De la saga Resident Y el Dreamcast Tenía que ser el 2 Que Dices No hay no Pero por qué no has cogido El Code Verónica Si es más representativo Bueno Este es el que más me gusta A mí De los 3 Resident De Dreamcast Pero por supuesto Voy a aprovechar A hablar un poquito De los otros El 3 También es una versión mejorada De hecho Me debe decir Que es la mejor versión De Resident 3 que hay Porque tiene algún extra Que el de Gamecube No trae El de Gamecube Es posterior y no trae Y bueno El Code Verónica Pues es el original Pero luego hemos tenido Versiones mejores ¿No? Incluso ya La de Play 2 Pues tiene más cosas Las escenas Estas extras Y demás En Dreamcast Te tienes que ir Al complete japonés Para poder ver Esas escenas Aquí no salió Entonces tal También tenemos La reedición Que salió en Play 3 y 360 Que es tremenda Hicimos hace poco Un vídeo del Code Verónica Cuando salió en Bueno Cuando estamos repasando La saga Cuando salió El de Playstation 4 Y deseolvidaos Porque es el de Play 2 emulado Pero la reedición De Play 3 y 360 Pues es Tremenda Yo creo que La saga Resident Evil Es Aunque La gente la asocia Siempre a Playstation En Dreamcast Tuvo un papel Muy destacado Sobre todo Por Code Verónica Y por las reediciones Del Resident 2 y del 3 Que es curioso Porque Tu puedes jugarte El Resident 1 El 2 El 3 Y el Code Verónica En consolas de Sega No tienes que salirte En otras consolas Porque el 1 No está en Dreamcast Pero está en Saturn Entonces Pues aquel entonces El que fuera solo usuario De consolas de Sega Pues aún así Podría jugarse Los principales Resident ¿No? Esta versión Del Resident 2 Pues bueno La verdad que me parece Muy buena Si no fuera por Alguna cosilla Como que no está Traducida Solo viene en inglés Y en francés Que hay traducciones De fans recientes Que lo pasan al castellano Pues casi me atrevería A decir que es la mejor versión Porque tiene algunos extras Que el de Gamecube No tiene Pero bueno ¿Conseguiría que algún día Te lo juegues? ¿No te ha sido en 2? Quizá cuando salga el remake Si le ponen un control Afectable Quizás Porque lo que es La trama del juego Con los personajes La ambientación Eso me gusta Lo que no trago Es el control Si tiene un control Que se juegue bien Pues sí ¿Por qué no? A que no haya que adaptarse ¿No? Sí Paso de adaptarme Bueno Si no Va a ser imposible Que te lo juegues Sí Y estando Leon Con lo bien que te cae Leon Ya tengo Leon Como en otros juegos Bueno Ya me dijiste que Leon En este era un poco más comedido No es que fuera más comedido Es que el juego tampoco le da Tiene sus puntos Sus puentos Como el propio Leon Sus bromas y sus cosas Pero no sé El juego en sí Por su propia naturaleza Por sistemas de salida y tal Pues es todo más recatado ¿No? Pues eso no No vas a ver a Leon Santando por una ventana Porque No, no No me refiero a ver Desaltado por la ventana Eso me da No, sí La forma de ser y esas cosas Pero me refiero a que no lo vas a ver A su sentido de humón negro No lo vas a ver tan desaltado Como en otras cosas Como en el Resident 4 Por ejemplo Cuando se piran todos los catetos Y se saltan ¿Dónde han ido todo al bingo? Ese tipo de bromas Eso es lo que me gusta de Leon En este tienes algunas De esas Pero no No son tan habituales Por ejemplo Lo vas al final Leon es muy así Pero Se ve que aquí todavía era novato No solo novato Que es el primer juego Y todavía no tendrían bien definida Su personalidad Es lógico Y es un crío Está acojonado La vez que ve un zombie en su vida Hombre Normal Bueno Pues vamos con el siguiente Este sí es de coches Vamos dando esa pista ya ¿Qué te parece? Este me ha regañado Por cierto modo Cuando lo has visto Porque has dicho que este era Más de Play 1 Más reconocible en Playstation También está el Drinca Obviamente lo tienes en la mano Pero Que cuando tú le hablas Este juego a la gente Nadie piensa en la versión de Drinca Me ha sorprendido verlo Aunque bueno Es tu lista de favoritos Así que tu favorito Podría ser un pan con manteca Vamos que Que no hay nada que decir Y tu favorito puede ser lo que sea Es un juego de coches Característico de la primera Playstation Pero que está en Dreamcast Y además En la lista de favoritos de Play No lo habría metido Y si lo meto en el de Dreamcast Y ahora voy a explicar por qué Y además este no es de Sega Hombre Si está en Play 1 de Sega No es obviamente Evidentemente Pues aquí está Y la V La V es por Virtua Claro Virtua Rally V Rally 2 El V Rally 2 Yo jugué al primer V Rally En Playstation Al segundo V Rally También lo jugué en Playstation Pero cuando vi esta versión Pero cuando vi esta versión de Dreamcast No dije Dios mío Tremendo Gráficamente lo mejora bastante No es de los que más aprovechen Dreamcast Pero lo mejora bastante Y sobre todo lo que me gustaba De este juego Y casi por lo que he escogido Como Dreamcast Aunque en Playstation A lo mejor no lo habría metido Es que Puedes jugar a 4 más fácilmente Es decir No tienes que andar con adaptadores Ni leche Como Dreamcast Tiene 4x2 para mandos Con estas 4 mandos Y a este juego Le hemos dado bastante caña Aquí a 4 jugadores Además va muy bien Muy fluido Se juega muy bien Imaginaos un juego de Rallys De la época Pudiendo jugar a 4 Pues claro Todo ese interés Fue un añadido ¿No? Y ya digo Que le dimos bastante caña Y eso que veníamos Del de Playstation Que lo habíamos jugado bastante Pero aquí Le dimos bastante más caña En Dreamcast No lo vais a ver nunca En la lista De los mejores juegos De la consola Ni de los recomendados Ni de nada de eso Porque no sé por qué La gente de los juegos de coches Los considera desfasados Incluso títulos así Más como Daytona USA O que tienen algo de nombre Pero bueno La verdad es que Este Este Rally 2 Lo prefiero De lejos En Dreamcast Y bueno Yo creo que los que lo jugaran En la época Seguro que lo recuerdan Con cariño Sobre todo ese modo Para 4 jugadores Que es el que digo Que Playstation estaba Pero era más Engorroso Y le costaba más A la consola moverlo Y bueno Pues ya digo Que le metí muchas horas Y tenía que estar aquí Por eso En Dreamcast Pues hombre Tenemos otros juegos de Rally Tenemos Sega Rally Pero Pero vamos Yo creo que este juego Es de los juegos de coches De Dreamcast Dentro de lo bueno Que tienen juegos de coches De Dreamcast Este es uno muy recomendable Y del que no vais a oír hablar nunca No vais a oír hablar nunca A bien de él A nadie Y además es fácil de conseguir Es barato Si no os importa Tirar de los retro En cuanto a juegos de coches Pues este lo podéis conseguir fácilmente Y es muy divertido Ya digo que hoy en día Te pones Incluso hoy en día Te pones 4 mandos Y os paséis el rato ahí Algo grande ¿No? ¿Qué te parece Interesante esa opción De 4 jugadores? Si, claro Siempre 4 jugadores Siempre son bienvenidos Pues aquí está Pero nunca habrá mejor Juego de 4 jugadores De coches Que el Diddy con Rally Nunca Pero eso es otra cosa Nunca Vamos a siguiente Y voy a empezar Dando pistas Y veníamos de un juego De coches O de carreras De coches Con modo para 4 jugadores En Dreamcast No era de Sega Y de hecho es de Infograpes Pues vamos a otro Exactamente en las mismas condiciones Y ya voy a ir dando una pista Te lo voy a enseñando Para que tú nos cuentes algo de él Dato insignificante Que a nadie le importa Cuando era pequeña Muy pequeña Tuve una época En la que obligaba A todos mis familiares A llamarme por el nombre De uno de los personajes De ese juego Mucho antes de que saliese este juego Pero bueno Yo ya conocía la franquicia ¿Algo más que puedes decir Sin spoiler de él? Hay un personaje De este juego Pero del juego en concreto ¿Del juego en concreto? De juego en concreto ¿Te lo has llegado ya a poner? Sí ¿Qué te parece? Molaba bastante Sobre todo me gustaban los hubs Voy a dar una pista más Ya definitiva Si no lo acertáis con esto Es que no conocéis el juego Y tenéis que conocerlo ya Este juego Gente que trabajó en este juego Después Que trabajó en el Sonic and Sega World Star Racing Bueno pues si con eso no lo sabéis Y los personajes de ese juego Luego se dedicó a cazar A Paloma En su vida Personaje Ficción Un palomo mensajero Concretamente No sé que habla Pero bueno Aquí va El Wacky Races Que Hay que decir Que está también en Playstation 2 Pero con otro nombre Ahí se llama Las aventuras Los autos locos No sé qué De pierdo Y una y patán Además lo tengo por ahí O sea el nombre es una locura Yo siempre lo llamo Wacky Races Incluso el de Play 2 Y en Portugal además Lo llamaban Corridas Molucas O Malucas Que eso es un nombre Tremendo También está en Playstation De hecho yo ese nombre portugués Lo conocí por la versión de Playstation Y bueno Pues Aquí en Dreamcast En la portada Es curioso porque pone Wacky Races Que es el nombre original De la franquicia Y luego aquí en el En el catedral Pues viene en español El de los autos locos ¿Qué pasa con este juego? Yo este juego Es uno de los que juega Piratilla en su día Bastante Pero luego ya lo conseguí Original Y es un juego Tipo Mario Kart ¿Vale? Siempre se dice Tipo Mario Kart Para entender estas cosas Bueno pues Tipo Mario Kart Por eso De ahí luego venía la gente Para el Orestar Racing Y es una pasada Y en Dreamcast Tiene la misma ventaja Que tienes con el V-Rally Cuatro mandos Y a jugar a cuatro Sin adaptadores Ni gaitas No os hacéis idea De las horas que le hemos metido A esto Y de lo bien Que no lo hemos pasado aquí Con este juego Porque es que es tremendo Tremendo O sea para empezar Los autos locos Que a mi me encantan Yo creo que Los que llevamos Tenemos unos cuantos años Los conocemos ¿No? Tú los conocías ¿Qué personaje por cierto Era por el que te llamaban de aquí? Peleno Peglamur ¿Te llamaban Peleno Peglamur a ti? No me llamaban Yo Hacía que me llamasen Tuve una infancia morralada Sí Bueno Pues vale Estoy hablando De un periodo En el que probablemente Yo tendría tres años Vale Y me emperraba En que Mis padres Mis tíos Mis familia Me llamasen Penélope Por Penélope De la voz De los autos locos Bueno Luego eso me pasó Después empecé a pedirle Que me llamaran Indenaño Ya te digo Cómo va El tema Yo me pasé Tanto mi infancia Pidiéndole a mi familia Que me cambiasen el nombre Por el del personaje Que me gustase en el momento No No En fin Sí Era una niña murrana ¿Vale? Sí Bueno Pues eso Aquí los autos locos La serie esta nos llegó Con el doblaje latino Me acuerdo Y la segunda serie De los autos locos Que era la que estaba Referenciando El del escuadrón diabólico De Pierna de Junais Y Patán Ahí intentaban cazar A palomos Esa gente Ah bueno Eso es el spin-off No Este es el Esa serie la veía yo mucho Me gustaba mucho Y la de los autos locos también Pero me acuerdo más de la otra Pues a mí me encantaba La serie Y oye Cuando vi esto Y dije Oye un juego de este tipo Ya veníamos de jugar Para Casting Racing Y a los Mario Kart Un juego de este tipo Con los autos locos En Dreamcast Pudiendo jugar a 4 Y además Tiene unos gráficos Felsaiden chulísimos Se ven muy bonitos Dije pues A la Trae para acá Y no nos decepcionó Ni lo más mínimo Ya digo que le metimos Muchísimas horas Y nos gustó mucho Muy divertido Muy especialito No tiene ese sentido De humor de la serie Y imaginaos eso Pues en un juego tipo Mario Kart La verdad que Que este tenía que estar aquí Sí o sí Y bueno Ya digo que Lo tenéis también En Playstation 2 Si no tenéis En Dreamcast Búscalo con ese No sé si el título Son Pierno doy una y patán Buscar Pierno doy una patán Porque luego hay un subtítulo De presentan No sé qué Los autos locos Buscar ese así Tal cual Pierno doy una y patán En Playstation 2 Y es el mismo juego Aunque cambie el nombre Es exactamente el mismo juego Curiosamente Hay un juego De los autos locos En Mega Drive Que nunca llegó a salir A la venta Es un release Pero está dumpeado Se puede jugar por ahí Técnicamente es bastante bruto Sí Es muy chulo Es una pena que no saliera Está muy chulo Pero bueno Vamos a dejar un poquito De los juegos de coches Siguiente Te lo voy enseñando por aquí ¿Qué puedes decir ¿Qué puedes decir de este Sin spoilers? Que es droga Este juego es droga Sí Droga de la mala ¿Algo más? Es que yo no puedo dar spoilers ¿Algo que no puedo dar spoilers? ¿Algo que no puedo dar spoilers? Traía resopla ahí No sé si está pensando ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¿Algo más? Ya está Es droga Con esas pistas Se las vas a presentar a la gente No quiero dar pistas Hay algo que parece un chocobo Pero no es un chocobo Y tiene nombre de dinosaurio Pues nada Ni siquiera vas a decir Que trae una demo muy especial Este juego de regalo Eso es otra pista Claro Pues lo voy a enseñar Ahí va El Fantasy Star Online Que no den spoilers Y eso es complicado El Fantasy Star Online De Dreamcast Que sí está también el 2 Pero el 2 por desgracia No lo pude conseguir nunca Y todavía lo sigo buscando Eso que sí hice Fue comprar el de Gamecube Que traía los dos El Fantasy Star Online 1 El volumen 1 Y el volumen 2 El episodio 1 Y el episodio 2 Y en Gamecube Fue donde más caña le he Pero muchísimas horas Sobre todo con ese multijugador Local A4 Que este no lo tenía Este solo tenía Un modo para un jugador Y online No tenía más Y el de Gamecube Me pusieron ese multilocal A4 Que es tremendo Está también en Xbox Y en PC En PC no lo he podido jugar Y el de Xbox Me acuerdo que lo compré Y el desgraciado Exigía conectarse a internet Al menos una vez Para crearse un perfil Para poder jugar Incluso aunque no fueras a jugar Nunca online Solo fueras a jugar offline Te exigían meterte en internet Conectar la primera Xbox A internet para jugar Y bueno Básicamente Ya en aquel momento Cuando lo compré Y hoy en día Es un pisa papeles Es un juego No sé si habrá alguna forma De saltarse aquello De alguna manera Pero era un pisa papeles Así que lo vendí por ahí Por lo menos recuperé Lo que me había costado Pero bueno Ya digo que en Gamecube Le metí lo que no está escrito Y en Dreamcast Ya lo jugué bastante De hecho fue De los primeros juegos Que jugué online Llegué a jugarlo online Allí en un grupito En este juego Si que había tramposos Había de todo Veías a la gente Romper el juego Con toda clase de magias Historias Una locura Pero bueno Pues fue una de las primeras Experiencias de juego online Que tuve Y Y le eché bastantes horas En lo que es el modo historia No me lo pasé Hasta que luego conseguí La versión de Gamecube Y donde Ya digo Donde me de verdad Le metí horas Fue en el de Gamecube Pero ya en Dreamcast Me dejó muy Muy agarrado Muy impactado Y me gustó mucho Y además Tenía un adiciente Añadido Y es que traía la demo Del Sonic Adventure 2 Traía la demo Del Sonic Adventure 2 Antes de salir Del Sonic Adventure 2 Y esta demo Si la has jugado tu Hombre Como para no Y claro Probar aquí Poder probar aquí Del Sonic Adventure 2 Pues Antes de salir Pues os podéis imaginar Entonces pues bueno Este tenía que estar aquí Si o si Por doble motivo Fantasy Star Online ¿Jugarlo hoy en día? Pues hombre Yo recomendaría Jugar al de Gamecube Si queréis jugarlo Hoy en día O el de PC El Bluebirds Que es el que trae Todos los Los extras y demás Pero Si lo vais a jugar En consola Pues el de Gamecube Que además Lo podéis meter en la Wii Y tal Eso sí A ver si encontráis uno Porque es bastante raro Y difícil de conseguir Dudo que Sega Lo redite Porque Sega Está ya otras cosas Con esta franquicia A ver si traen Una puñetera A veces Fantasy Star Online 2 Aquí A occidente Pero Pero bueno Mientras tanto Por quien quiera Rejugar el Fantasy Star Online Original Yo desde luego Lo recomiendo Totalmente Vamos al siguiente ya Adelante Hablaba de que Fantasy Star Online Fue una de mis primeras Experiencias online Con la consola Pues aquí tengo La que fue la primera Primera del juego Que recuerdo yo Haber jugado online En Dreamcast A ver Que nos puedes contar Tú de este juego Hombre Es bastante original Simple Pero Adictivo Estoy recordando Creo que fue otro Primero que jugué online Pero este fue uno De los primeros Uy casi lo enseño Pero que Nos cuentas Es bonito Me encanta Me encantan Las descripciones Es droga Es bonito Ya está Es que no quiero dar pistas Pero cuenta algo Del juego Pero no Un spoiler Sin spoilers Cuando La primera vez Que lo vi Fue de refilón Que fui a casa De un compañero De clase Hace un trabajo Y estaba su hermano Jugando ¿Y tú crees que la gente Va a adivinar Que juego es Con esa pista? Es que no es una pista No quiero dar pista Bueno ¿Lo enseño ya? Señalo Claro Ahí está Chuchu Rocket El primer juego Online de consola Lanzado a escala mundial Porque hay alguna cosilla Más así en Japón Pero este es el primer juego Online A escala global Y cierto éxito Del Sonic Team Venía Yo me acuerdo Cuando anunciaron Este juego Dijeron Pues mira Es un juego Que va a venir gratis Con la consola Te lo van a regalar En promociones Y tal Digo que raro Te lo van a regalar Será un juego sencillito Nada más lo presentaban Como algo sencillo Para adentrarse En el mundo online ¿No? Dentro de la consola Yo digo que no sé Si exactamente fue este Creo que fue otro Que señale luego Pero este fue sin duda Los primeros Con los que jugué online Porque Además fue el primer juego Que tuve de Dreamcast Porque me vino con la consola Yo compré la consola Con el Code Verónica Y este juego Entonces este juego Venía la consola Y el Code Verónica Fueron mis primeros juegos De Dreamcast Yo creo que quien ha tenido Dreamcast Ha tenido que tener Chuchu Rocket Porque es facilísimo Además le pegas una bata A una piedra Y salen Chuchu Rockets De debajo huyendo Vas a presentar Vas a presentar Es fácilísimo de conseguir Has llegado a verlo por montañas Y los que has convertido Presentado Dices tú Pero ¿Cómo ha llegado tú aquí? Sí Era muy común Muy habitual con eso De que lo regalasen Cualquiera lo podía tener Y tú llegabas y decías Bueno Un juego que te regalan Así pequeñito Barato No puede ser gran cosa No Una mierda No le he metido lloras a esto No le he metido lloras a esto Y tú no lo has jugado apenas Y deberías Sí he jugado ¿Dónde? En la versión de móvil Ah, en la versión de móvil No, pero esto Simplemente Conectar cuatro mandos Y ponerse a jugar en modo versus Ya es Puro vicio Porque encima tiene un modo puzzle De esos que te gustan a ti De ir afrontando misiones y demás Que tela Tela Y tiene un editor de escenarios Que los podías editar tú Subirlos a internet La verdad es que Daba cientos y cientos de horas Dice Con lo poquita cosa que es Me acuerdo que el Que el Sonic Team lo definió Como el Pac-Man del siglo XXI Dice Sí, es verdad Con lo poquita cosa que es Lo sencillo que es La cantidad de horas de diversión Que da Y el vicio que pegaba este juego Tremendo Y ya digo que llegué a jugarlo online Fue uno de los primeros Que jugué online Junto con el Fantasy Star Y el que yo creo que sí Fue el primero Que lo voy a enseñar después Y en fin Pues Este tenía que estar aquí Sí o sí Decir que luego Me compré la versión De Game Boy Advance Salió en Game Boy Advance Además fue el primer juego Que saco Sega En Game Boy Advance No sé si Antes o después del Puyo Yo creo que fue después del Puyo Fue el primero Y en Game Boy Advance También le metió Montones de horas Además ahí tiene un editor De personajes también Y los escenarios Que creaba la gente En el de Dreamcast Y los subía a internet Se los metieron Al de Game Boy Advance Como extra O sea que tienes ahí Millones de escenarios No recuerdo si llegué A querer subir alguno Pero en el de Game Boy Advance No está Pues ala Aquí está Chuchu Rocket Yo creo que ese juego Es como Sonic 1 Si tiene Dreamcast Lo tiene seguramente Siguiente Este es uno de los primeros juegos Que compré de Dreamcast A ver Te lo enseño ¿Qué puedes decirnos de él? Oro puro de juego ¿Eh? Oro puro Es una pista muy gorda Es una pista Venga Más cosas Del juego en sí Es como ¿A ti te gusta? Es como cuando tienes la regla Pero digital Mucha sangre Bueno ¿A ti te gusta el juego? Claro Mucho ¿Viene de otro juego? Es una versión mejor De otro juego Me gusta toda la franquicia Te gusta la franquicia La saga entera Ya sabéis que es una saga Veterana Y hombre Evidentemente esto tenía que estar aquí Mortal Kombat Gold Ya sabéis Me encanta Mortal Kombat Y el Mortal Kombat de Dreamcast Tenía que estar aquí Si o si Ya digo Fue de los primeros que me compré De la consola Estaba deseando Pillarlo Y bueno Es una versión mejorada De Mortal Kombat 4 Yo venía de Playstation De jugar al Mortal Kombat 4 De Playstation Que Siempre vais a ver a gente diciendo Ay es que es malo No A mi el Mortal Kombat 4 En su día me encantó Le metí muchas horas A quien no le guste Me parece muy bien Pero a mi ese juego me encanta Ya digo que En Playstation 1 Le metí Montones de horas Llega el juego también Al arcade bastante Por lo menos Están unas partidillas Y Cuando me enteré Que salían Dreamcast Con gráficos Como los del arcade Y con Cosas nuevas Personajes nuevos Escenarios nuevos Cosas así Era una especie de Ultimate Mortal Kombat 4 Pues dije Ya está Si ya me lo ha vendido Y se vino para casa Y hombre La verdad que está Está bien O sea Que le gusta el Mortal Kombat 4 Pues Tener aquí la mejor versión La pega de este juego Que hombre Un pulidito No le habría venido mal Porque algunos bugarros tiene Pero vamos Lo que un Mortal Kombat Tuviera bugs En aquel entonces Tampoco era Raro Solían tener Bugarrillos raros Cosas así En consola Y bueno Con algunos Se le coló Pero vamos Puesto a elegir Una versión de Mortal Kombat 4 Yo esta la recomiendo Sin duda Y además este sigue siendo Exclusivo hoy en día De Dreamcast No ha salido Ningún otro sistema Ni siquiera en PC Nada Es uno de los Pocos juegos Que le quedan exclusivos A Dreamcast Totalmente exclusivos Y bueno Mortal Kombat 4 Pues la gente Lo suele criticar A mi me hace mucha gracia Porque hay gente Que lo Se criticaba en su día Y se sigue criticando Hoy en día Pues dicen Ay es que a mi me gustaba En 2D Cuando eran personajes Digitalizados Y luego ya Que le metieron Personajes poligonales Pero se seguía jugando En 2D Es que vaya tontería Si lo haces poligonal Para que lo haces 2D Y eso se quejaban en su día Y todavía hay gente Que se viene quejando de eso Y digo Bueno Y los juegos de lucha Que estéis jugando ahora Como son No son gráficos poligonales Si jugáis en 2D Los Street Fighter de ahora El Mortal Kombat 9 El Mortal Kombat X El Injustice Todos estos No son con gráficos poligonales Si se juegan en 2D Ahora si Ahora si En su día no En su día no Pero ahora si Vaya que cosa eh Curiosa Pues bueno Mortal Kombat 4 Era así La jugabilidad era 2D Se jugaba 2D Pero los fondos eran 3D Curiosidades de la vida Y muchas Vamos La inmensa mayoría De las críticas Que yo veo en Mortal Kombat 4 Siempre venían por esa vía Y ahora bien día Por los juegos de lucha Gustan así Pues Cosas que pasan No o sea A mi Mortal Kombat 4 Tienen un Un encanto especial No sé Una ambientación No sé Tiene un toque especial Que me ha gustado siempre Y bueno No sé Tenemos vídeos de sobra de Mortal Kombat ¿No? No me voy a extender mucho más con este ¿Eh? Vas a meter tú aquí Insertar aquí algo de De Mortal Kombat de paso Cuando hagamos Como estamos repasando La saga Mortal Kombat Cuando hablemos de Lleguemos al 4 Repasaremos todas las versiones Y estará el God Y ya ahí hablaré más en detalle De personajes y cosas de esas Ahí está ¿Te parece bien? Me parece bien Pues no vamos a exponer mucho más Vamos con el siguiente Aquí yo sé que va a ser difícil Calladas Afuf Afuf ¿Qué juego es esto? Te digo yo esto sin spoiler ¿Qué dices tú de este juego sin spoiler? A ver Hay un Tenret tuerto Y es una pista muy explícita O había mejor dicho Un solo juego tuerto Yo diría que iba a ponerse a contar otras cosas Y se pone a contar eso La pista Más cosas del juego ¿Qué te parece? Este estaría sin duda En tu lista de favoritos de Dreamcast ¿No? Sí y no Sí está en mi lista de favoritos de Dreamcast Pero no solo estaría en mi lista de favoritos de Dreamcast También en otras listas de favoritos más amplias ¿No? Digamos en mi lista de favoritos de juegos en general De toda tu vida En uno de los puestos más altos De toda tu vida Pues yo creo que ya da la pista definitiva Cualquiera que ve habitualmente el canal Ya sabe que juego puede ser ¿No? Pero ¿Son pistas o son opiniones? Porque ya no me queda claro Pistas Para saber que juego es Antes de que lo enseñe ¿Lo enseño ya? Sí, claro Ahí está Sonic Adventure 2 ¿Cómo no iba a estar esto aquí? Si... Es que no sé Porque está el Resident 2 y cosas así Pero... Tampoco es exclusivo Pero si hubiera habido poder ponerlos en un top Yo creo que podría haber puesto perfectamente este en el primer puesto Yo sí, descabeza Y diréis, pero es que el Adventure 1 también Sí, ya ves la verdad que a mí me cuesta escoger entre uno y otro A mí no Cada uno tiene sus cosas Pero en Dreamcast Por ejemplo en otro sistema a lo mejor no Pero en Dreamcast me inclino a favor del 2 Sin duda Porque el Adventure... Del salto del Adventure 1 al Adventure 2 en Dreamcast es bastante notable En nivel técnico, todo Esos 60 imágenes por segundo La jugabilidad, la fluidez, se nota mucho El control El salto es tremendo Y en fin ¿Qué vamos a contar de este juego? Que lo habíamos hablado ya mil veces de él Este juego para mí es muy importante en mi vida Sí, incluso a nivel emocional En mi vida en general No solo como videojuego Yo este juego... Es para mí básicamente casi una religión Yo este juego lo reservé Me acuerdo que lo reservé Estuve a punto de perder la reserva Porque el dinero que tenía apartado para comprarlo De salida Digamos que apareció algo De repente Que no contaba yo con ello Y no pude evitar no gastármelo Y es que me encontré un Knuckles Chaotix Por 30 euros Estamos hablando de cuando salió este juego ¿Eh? Y claro ¿Y estaban los euros? No me acuerdo En aquella época Sí ¿Sí? Estaban recién salidos Que no me acuerdo Este juego fue de 2001 ¿2001? ¿Cuándo salió el euro? No fue en el 2000 o por ahí No me acuerdo Por eso Yo me acuerdo que a mí en la que es Kiyotix Me costó 30 euros Y estaban ya los euros Y... Pues bueno Bueno, aparte de lo que tenía apartado este juego Porque creo que salió a 40 euros una cosa así Se fue en ese Y hay que ver qué hago yo Ahora, claro Porque a ver si no me lo voy a poder pillar de salida Y tal Al final conseguí el dinero por otras vías Y cayó Nada más salir Y bien contento que vine yo También recuerdo que me planté Comprar la edición coleccionista La recuerdo que la vendía en el Dream Arena Ofrecía la coleccionista esa de la moneda y tal Y es Que la tenemos ¿La podías haber enseñado? Esa es que es tuya Ya, mía Pero bueno, está ahí Y dije que hago ¿Pillo ese o pillo este? El normal Y acabé pillando el normal Dije, mira Prefiero tener el normal Que me siga la línea de... De los juegos normales O sea, las cajas y eso Y... Menos mal, casi Porque yo me atrevería a decir Que esta versión Por lo menos el PAL Así como lo tengo aquí Casi se ha hecho ya más raro Que el de la moneda, ¿no? No sé qué decirte No sé Porque es que vamos Desde luego es... Es difícil de encontrar este ya hoy en día ¿No? A ti te ha costado lo tuyo No, tampoco me ha costado tanto ¿No? No Pues cualquiera que lo esté buscando hoy en día Sabe que se ha vuelto ya... Valorado Cosas de ser de los últimos de la consola Y en fin Yo la verdad que este juego Cuando cayó en mis manos Lo pulí entero Lo rejugué mil veces Cuando salió en Gamecube Fue de los primeros que me compré de Gamecube De hecho, fue el primero Que me compré de Gamecube Yo también Yo me compré la Gamecube con este juego Fue el primero De hecho, yo lo he jugado en Gamecube No en Dreamcast En Gamecube compré Los tres primeros juegos Fueron el Sonic Adventure 2 El Mortal Kombat de The Lianyan Y el Resident Evil Remake Y el primero de esos tres fue ese Con Sonic Adventure 2 O sea, yo es que empalmé el de Dreamcast Con el de Gamecube Venía de jugar continuamente el de Dreamcast Pum Saltar al de Gamecube Y seguir en el de Gamecube O sea, yo hice el empalme Entre consolas de Sega y de Nintendo En aquel momento Con este juego Y en fin Haremos vídeo específico de él Estamos repasando toda la saga Sonic Ahora mismo en Zona Red Por cierto, lo he analizado Aprovechando que su 16 aniversario Salió en el décimo aniversario de Sonic Sonic acaba de cumplir 26 añitos El pasado 23 de Junio Pues lo he analizado en Zona Red Sonic Adventure 2 Por el 16 aniversario del juego Y el 26 aniversario de Sonic Y haremos vídeo extenso Explicativo sobre él Tú y yo Hablando durante horas ¿Verdad? Ajá Pero bueno Yo ya hablaré En más profundidad de ese juego Incluso puede que le haga un vídeo yo sola Como le he hecho a Pokémon Solo a este juego Y a Porque digo que Para mí significa una granja Aunque a lo mejor A partir de ese vídeo La gente empieza a dejar de tomarme en cuenta Porque Lo que pienso Y lo que contaré Es para que me cierren En un psicólogo directamente Pero a lo mejor lo hago Bueno Yo no llego a tanto como as Pero sí puedo decir Me atrevería a decir Sin lugar a dudas Que este sigue siendo A día de hoy Mi Sonic en 3D favorito En 3D Porque sabéis que El Sonic 3 and Knuckles Es mi favorito De todos los Sonic Y de todos los juegos en general Pero de los Sonic en 3D Todavía estoy esperando Algunos He olvidado algunos Que me han gustado muchísimo Mucho Pero todavía estoy esperando Algunos Que Me coja relevo de este ¿No? Yo igual En fin Ya hablaremos largo y tendido De Sonic Adventure 2 Y de primero también Siguiente juego ¿No? Pues vamos con otro de coches A ver Esa es la pista que das Coches Coches de SEGA De SEGA Este es otro de SEGA De coches Coches De SEGA Muy de SEGA A RAS Muy de SEGA además A RAS Bueno pues ese Viverte Que lo podría ser Trata de arrancarlo Carlos El SEGA Rally 2 El segundo SEGA Rally Que sí Que ya sé que no es tan bueno Como el primero Que no es tan épico Tan no sé qué Yo venía del primero En Saturn Es de los juegos Que más horas le he metido De la consola Y vamos Me encanta todavía Hoy en día No sigo jugando Pero de vez en cuando Me lo pongo Y me echo una partidilla Una carrerita Y hombre Este no tanto No lo jugué tanto Pero sí lo jugué bastante También fue además De los Yo creo de los primeros Que compré de la consola Y le metí bastantes horas Que sí Que no tiene a lo mejor Ese ambiente tan épico Del primero Pero a mí en su día Igualmente Me pareció una joya Una maravilla Y no sé Simplemente esos tres coches Del primer SEGA Rally Con algún circuito Del original que tiene Me gustó mucho Y oye El arcade Todavía se sigue viendo por ahí Todavía hoy en día En algunos sitios Que te puedes encontrar el arcade Y la gente lo sigue jugando O sea que algo tendría el juego ¿No? Digo yo Yo le tenía muchísimas ganas Pero dije Hombre SEGA Rally Segundo SEGA Rally Y lo cogí con ganas Y lo jugué bastante Y no me parece tan Tan malo como dice la gente Yo no le veo realmente Nada malo a este juego Que quizá eso No sea tan épico Como el primero Pero oye Si por eso vamos Pues En fin No vamos a descartar el juego Porque no sea tan épico Como el primero ¿No? Digo yo ¿Tú este ni lo has jugado? No yo sé Bueno en arcade sí En arcade sí En arcade sí No me acuerdo Pero la versión de Dreamcast No No me acuerdo Cuando salían las revistas Venían las revistas Venían el arcade Reportajes al arcade Y luego decían Que iba a salir el Dreamcast Y demás Y estaba como loco También este No me acuerdo Que me lo compré Luego en Game Boy Advance Todavía lo tengo Está por ahí Y lo jugué bastante también A mí es que Segar Rally Me pierde A ver si consigo algún día El de Play 2 Que yo creo que es el único Que me falta ¿No? En Play 2 está A ver si lo conseguimos El pack ese Que trae Trae un Segar Rally Que salió exclusivo En Play 2 Que además no llegó aquí Y trae un remake Del primer Segar Rally Para Play 2 Y yo creo que es el único Segar Rally Que no tengo De toda la saga Así que mira Pues aquí está Segar Rally 2 Siguiente También de coches Hay unos cuantos de coches Te lo enseño aquí a ti Mira ¿Qué puedes decir de este juego? Hombre Ese juego Digamos que en cierto modo Es que esto va a ser Una pista muy loca Iba a decir Que tiene algo en común Con el Big Fish Fishing Acentus 3 Pero Eso es una pista Muy rebusca No la he entendido Ni yo O sea Imagínate si Rebucca Eso no va a caer La gente ¿Qué digo? Este Este si fue El primer juego Que jugué online En Dreamcast Como Toy Story Pero para beneficencia Es una pista muy mala Es que yo que sé No me No me Pedí pistas Yo no sirvo para la pista Malísima Bueno Aquí lo enseño El Toy Razer La secuela del Toy Commander El Toy Commander Yo no lo jugué No Me acuerdo que hablaban mucho de él Decían que era muy bueno Que no sé qué tal Pero no Nunca lo llegué a jugar Pero este Me acuerdo que me llamó la atención Y lo he escogido Entre mis favoritos Porque a este juego Le tengo mucho cariño Por varios motivos A mi me llamó la atención Primero Porque lo presentaron Este juego Fue prácticamente Un lanzamiento benéfico Me acuerdo que salió A precio muy reducido Creo que costaba No sé si eran 15 euros Una cosa así Puede ser No me acuerdo Una cosa así Más o menos Era súper barato Súper barato Para lo que era Un precio normal de Dreamcast Y lo sacaron así Nuevo a ese precio Y además Decían que donaban Íntegramente El coste del juego A beneficencia No recuerdo ahora mismo A qué Causa benéfica era Pero iba de íntegra A beneficencia Y dije yo Ostras Un juego de Dreamcast Nuevo Tan barato Y además La temática me atraía Ahora explicaré por qué Dije Va para beneficencia Lo compro Fui a la tienda Y lo compré Nuevo Dije estupendo Genial Oye ¿Por qué no se hacen Más cosas así? ¿No? Es lo que se va a hacer Con el Big Fish In Adventure Ahí está La Ah Ese era el paralelismo Sí A ver Qué pasa con el Big Fish In Adventure Que lo que se recaude Con ese juego Vaya a beneficencia Bueno pues Se editó con este juego En su día El Toy Razer Y del juego Sí que pasa Porque fue mi primer juego El primer juego Con el que yo Recuerdo haber jugado online En Dreamcast Pues porque básicamente Un juego de carreras También tipo Mario Kart También tiene para cuatro jugadores El local Pero también tiene online ¿Eh? Y este lo jugué bastante online Lo jugué bastante online Y offline también La verdad que es un juego Muy sencillo Pasa como con el Chuchurro Que llegas y dices Ah pues esto es Lo han hecho barato Con cuatro duros No te va a dar para mucho No, no La verdad es que le metí Bastantes horas Me dio muchas horas de juego Y Dices jolín Con lo sencillito que es Y lo que me entretuvo Ya digo Jugándolo con gente Tanto local Como online Pues Me dio bastantes horas Y este es un juego Del que no vais a oír hablar nunca Seguro cuando hagan Un top de juegos de Dreamcast O lo que sea y tal Os van a meter los dos en Moose Os van a meter El Skys of Arcadia Os van a meter el Crisis Taxi Todos los de siempre Pero este no os lo van a meter nunca ¿Eh? Y como aquí son mis favoritos Y no los que yo considero Los mejores de la consola Aprovecho y lo meto Para que lo conozcáis Que Hombre Hoy en día pues No vais a poner Y ni siquiera os va a parecer Un juego propio de Dreamcast Porque gráficamente Evidentemente Estaba hecho En plan económico Pero era muy entretenido Y todavía hoy en día Yo creo que sigue teniendo capacidad De ver ti Y no sé ¿A ti qué te parece? Guay Me parece que es una iniciativa Muy chula Y el juego Raro Después de este juego Es una pena ¿No? Pero bueno Digamos que es lo que Podríamos llamar un indie De la época ¿No? Algo así No es un indie Porque el equipo De este rollo No era un equipo independiente No pero el juego Si es de corte indie Más sencillito Y tal Pero bueno Es que indie no significa Que sea corto Significa que está hecho Con un equipo Sin apoyo De algo grande Bueno la verdad Que el equipo Era modestito ¿Eh? Hizo el Alto y Comanda Tuvieron éxito Pero era el equipo Modestito Por eso también lo digo Pero bueno Siguiente juego A ver Te lo enseño Uy Ese juego Con la leche Ese juego Con la leche Es dinamita Hay que decir Que solo quedan dos ya Son 15 Era este Y otro más Solo voy a decir Como pista Que puedes pegarle A la gente Con un jamón Y tirarle Misiles nucleares Y tirarle Misiles nucleares A la gente Que explotan Y Este juego Es genial Genial Yo además Bueno Vamos enseñándolo ya ¿No? Ahí está El Dynamic Cop Y Este juego Es una pena Porque En su día No lo pude jugar Yo este no es de los que conocí En Dreamcast Y años más tarde Me enteré de la historia De este juego El que si jugué en su época Y bastante Y mucho Y es De mi favorito de esa tour Es el Daihar Arcade ¿Eh? Y años más tarde Me enteré de la historia De que si era en Japón El Dynamic Deka Y que había una secuela Y que esa secuela Había salido en Dreamcast Y se llamaba Dynamic Cop Y yo dije ¿Qué? Dabelo Y Fuimos a por el azaco ¿Verdad? Y nos encantó Te dije Qué pena No haberlo jugado en su día ¿Eh? No haber sabido esta historia En su día Y haberlo jugado en su día El rollo de los cambios De nombre estos Pero es que es tremendo Incluso es Hoy en día Es tremendo Es un beat'n'up Esto es espectacular Modo cooperativo Para los jugadores Beat'n'up De la vieja escuela A los Streets of Rage De hecho Esto es un sucesor espiritual De Streets of Rage Porque Dynamic Decca Es un sucesor espiritual De los Streets of Rage Y esta es la secuela De Dynamic Decca De hecho Está hecho por el mismo equipo Que hacían los Streets of Rage Es lo mismo Y de hecho Hasta sale un chicken leg Del Golden Axe Por allí Haciendo un cameo O sea Es la cosa más arcade Y locura Que os podéis echar a la Tiene un sentido De humor absurdo Genial Totalmente Totalmente Es genial La verdad que De los 200% recomendable Como juego de Dreamcast Como juego en general Diría Como juego en general Y no se suele hablar mucho De él Me encanta La verdad Este sí que lamento No haberlo tenido en la época Pero bueno Oye Nunca es tarde ¿No? Siempre se pueden buscar cosas Además es curioso Porque este juego Tenía DLCs Como todos Otros juegos de Dreamcast Esos sí gratuitos Te los bajabas A la Visual Memory Tenía el Detonator Pack Este que te activaba cosas Entre esos personajes Del primer Dynamic Decade Y hombre Hoy en día Pues ya no puedo Conectar la Dreamcast A internet Para bajártelo No con los métodos normales No con los métodos normales Pero Si hay por ejemplo Un disco de utilidades Para Dreamcast Hecho por fans Que es muy recomendable A ver si nos lo bajamos De una puñetera vez Llevaba años Detrás de Adelaide Para que se lo baje Y lo podamos usar Porque está muy bien Porque trae Por ejemplo Entre otras muchas cosas Trae estos DLCs De los juegos de Dreamcast Del Sonic Adventure Del Sonic Adventure 2 Este de aquí Y tú lo pones Y tú lo pones Y te los instala A la Visual Memory Como si te los hubieras Descargado de internet Y luego juegas Y lo tienes ¿Eh? Tenemos que bajarlo ¿Cómo se llamaba ese disco? ¿No te acordarás? No me acuerdo Ay No me acuerdo del nombre Bueno Pues si lo encontramos por ahí Lo pones aquí En un subtilito o algo ¿No? Y si no Pues no Era un ya disco Ya digo Si lo buscáis en Páginas web Estas de Homebrew De Dreamcast Y cosas de esas Seguro que lo tenéis Es un disco Con varias utilidades Para la consola Y una de ellas Es esa Poder meter Los DLCs En la Visual Memory Y poderos bajar esto A veces es una pena Porque este juego No ha tenido Ninguna otra reedición Y se ha quedado también Como exclusivo de Dreamcast ¿Eh? Que digan que a Dreamcast No le queda exclusivo Bueno Alguno queda todavía Y vamos con el último Para que no podía ser De otra forma Pues también es un juego De coches ¿Eh? Aquí lo tengo Este también Tiene un gran legado Es un juego de coches Con mucho legado Con legado Incluso meme Podría decir Bueno ¿Qué más? Tiene una música alucinante La banda sonora es tremenda Maravillosa No sé Tiene coches Es que no quiero dar Mucha pista Tiene coches Tiene un juego de coches Que tiene coches Pues ya está Es la pista definitiva ¿No? Ya con eso lo tienen que saber Que no quiero dar Pistas evidentes Bueno Ahí va Metropolis Street Racer Pues uno de los juegos Emblema de Dreamcast Pues hombre Por supuesto Si me gustan los juegos De coches ¿Cómo no iba a estar este? Y algunos están diciendo Ay pero ¿Cómo no han metido El Ferrari F355 Challenge? Pues ahí está Y me gusta Me gusta bastante Pero personalmente Prefiero la versión De Playstation 2 Por un sencillo motivo Porque la versión de Playstation 2 Tiene una cámara En la que se ve el coche Y a mí me gusta Siempre ir viendo el coche Y el de Dreamcast Solo tiene la cámara interior Y por eso prefiero El de Playboy Pero está ahí también El de Dreamcast Y bueno También hay otro Por ahí de carreras De Dreamcast Como el Vanishing Point Que también le metí Sus horitas Pero bueno Vamos al Metropolis Street Racer Esa pedazo de banda sonora De Richard Yates Con esos temazos de Sega Maravillosos Y este es el precursor De la saga Proyecto Zer En consolas de Microsoft Y tú lo que decías era El meme que decías tú Los Q2 Los Q2 Los Q2 se utilizan en Internet Como manera de Dar apoyo a algo Y viene de este juego ¿Vienen de este seguro? ¿No estaban antes de alguna otra cosa? No, no Son de este juego Bueno Pues los Q2 eran Por así decirlo Los puntos guays Que te daban Por hacer cosas chulas En el juego Derrapes O adelantamientos Y demás Este juego Lo curioso que tenías Que no era simplemente Correr y llegar El primero a la meta Sino que estaban Estos Q2 Que te los daban Por hacer cosas bonitas Un buen adelantamiento Una buena trazada Una curva Ese tipo de cosas ¿No? Pues estos eran Los Q2 Que ibas agarrando Y que ibas usando Luego en el juego Y hombre A mi lo que me gustaba Sobre todo Era perderme en el modo libre Coger una de las ciudades Que estaban Que además Estaban muy bien recreadas Me acuerdo que Por ejemplo En Londres Era espectacular Porque hasta el Big Ben Daba la hora real De Londres Tú tenías Si tenías ladrín El reloj puesto No era en condiciones El juego calculaba La hora en Londres Y el Big Ben Me acuerdo que iba dando La hora en tiempo real Y eso era Me acuerdo yo En su día Que era una flipada Además el juego El control es muy bueno Muy suavito Muy bien adaptado Mando de Dreamcast Los gatillos Ya al analógico Y me acuerdo Que podía simplemente pasear Simplemente coger el coche Pasear por la ciudad Mirando cada detallito Cada árbol Cada casa Cada cosa Ir despacito Tranquilamente conduciendo Además me acuerdo Que había un Una cámara Como la que tiene Ahora los Grandes Fauto Esa cámara cinemática Que parece que te están grabando Es como la de los residuos antiguos Pues imaginaos En un juego de coches Y esta la tenía también Y me acuerdo Que intentaba conducir bien Con esa cámara Y cuando conseguía Conducir bien con esa cámara Era espectacular Y en fin Pues la verdad Que las ciudades que están Están muy bien recreadas Gráficamente Era espectacular En su momento Y pues no sé La verdad Que le metí bastantes horas Yo creo que en el modo libre Ese es donde más lo jugué ¿No? Ir dando vueltecitas Con tus coches Por la ciudad Con esa recreación Pues estaba Estaba muy bien Y bueno Pues ya está Esos son Mis 15 favoritos De Dreamcast Por supuesto Hay más juegos De la consola Que me gustan Y tengo más juegos Ahí tenéis el vídeo De colección Para verlos ¿No? Te digo que podría haber metido Muchos de Cresitas Y de hecho Yo creo que Tengo el 2 ahí Casi que podría haber metido El 2 mejor que el 1 Que lo mencionaba al principio Porque el 2 también trae Las cosas del 1 y tal Pero bueno No sé Podría mencionar otros juegos A los que le metí muchas horas Podría haber metido también Por ejemplo El primer Dino Crisis Pero Ya es Como redundar un poco No es también Al fin y al cabo Es un Resident con dinosaurios Y no sé Alguna cosilla más Se podría haber metido Pero bueno Mira Del Sonic Adventure 2 No hemos hablado De los Demasonic Podemos aprovechar Ahora al final ¿Eh? Solo decir Cuando meto una saga Meto el juego que más me gusta Y hablo un poquito de la saga Pero con el Adventure 2 Se nos ha ido el santo cielo Es que qué decís Si tenemos vídeos Y vídeos y vídeos Sí Ahora el Adventure 1 Me encanta Fue mis primeros juegos De la consola Yo creo que los primeros Fueron el Code Verónica El Mortal Kombat Gold Edition Y el Sonic Adventure Esos fueron mis tres Primeros juegos de Dreamcast Bueno y Chuchulo Que por supuesto Venía con la consola Y el Adventure 1 Yo no me esperaba ese juego O sea Mira que ya lo llevaba tiempo Viéndolo en revistas Y demás Y tenía una pinta tremenda Pero No sé Me pilló con la guardia baja No sé Yo esperaba Me acuerdo que en aquella época Pues como habíamos pasado Algunos años así Sin un Sonic principal Y demás No sé Me esperaba como en plan Algo Bueno Aunque fuera de plataformas Como un Sonic R O una cosa así Que me encanta ese juego Pero No me esperaba algo tan grande La verdad que a mí El Sonic Adventure Cuando lo metí en la consola Y me puse a jugar Me Me sorprendió mucho Y podía haber estado aquí Perfectamente De no sé Por esta norma mía De De por solo uno De cada saga Y ojo Que Sonic Zafel No me olvido de él Ese juego De no sé Por esta norma También habría estado aquí Y además habría estado alto Porque le metimos Montones y montones De horas en el multijugador ¿Eh? Algún día lo tengo que jugar contigo Pues sí Porque contigo no lo he jugado Pero en su época Lo jugamos muchísimo En el modo para 4 Y demás Y... Tremendo Pues eso Aquí están los 15 Y ya digo Que podría haber metido Alguno más Pero Nos limitamos a esos 15 ¿No? Y A menciones específicas Y algunos concretos ¿Algo más que decir Antes de terminar? Creo que no Por aquí Por aquí Está amaneciendo ya Se va la noche ¿Eh? Nosotros nos vamos a ir a dormir Por favor Que ya van siendo horas Ahora sí Ahora sí a dormir De verdad Bueno ¿Qué? ¿Algo más que decir De juegos de Dreamcast? Tú y ahora es tu lista Van de mecánica De perifricón De brinca Es un meme Betusto de ella Que le hace mucha gracia Pues nada Ya digo Haremos más favoritos Y... Siguiente vídeo Pues no sé A lo mejor Hacemos ya el de Super Nintendo Ahora que por fin Me habéis cogido La encuesta A no ser que pase algo Alguna cosa específica Así que haya que tratar Pues a lo mejor Es el siguiente ¿No? Pues sí ¿Algo más que vas a subir Todo lo largo de la semana? ¿Qué quieres decir? No sé Nada Supongo que subiré Vídeos miércoles y viernes Como siempre Pero... No sabes de momento De qué No sé Pues bueno De hecho ni siquiera Tengo seguro Que los voy a subir Porque la verdad Que esta semana Ha sido un poco real Y después no tengo tiempo Así Ya ven Bueno Ya lo he dicho muchas veces Dreamcast es Una de mis cosas Favoritas Y le tengo muchísimo cariño Y le metí muchísimas horas A ver si algún día Consigo ese Mario Resuscax con 2 original El primero Es que si está Si es más fácil El tengo el 2 El primero que si está Si es más fácil Es tocarlo un poco Pero el Mario Resuscax con 2 Me va a costar Pero caerá Y no ha dicho nada mucho de él Pero Le metí montones y montones de horas Yo creo que es el El juego de lucha de Capcom Que más me ha gustado Pero además Con diferencia De lo que es Street Fighter Por ejemplo En Street Fighter 2 Pues Me gustaba también Pero es que ese juego Tremendo Pues nada Vamos cortando ¿No? Pues estos son mis 15 juegos favoritos Podéis poner vosotros los vuestros Si queréis En los comentarios Aprovechar Pues como esto va De gustos personales De cada uno Podéis hacerlo Podéis poner en los comentarios Y decir Ah pues estos son mis 15 Favoritos de Dreamcast Y mira pues podéis aprovechar Como son favoritos míos Y no los que yo considero Los mejores Pues aquí os enseño Algunos juegos Que a lo mejor no conocíais O de los que nunca se hablan Y así les podéis echar Un vistacillo Y sondear un poco más El catálogo de Dreamcast Pues nada más Nos vemos en siguientes vídeos Te despides tú Hasta luego Yo también Hasta la próxima Chau Chau